Quiero hacer hincapié también hoy, que hoy tenemos la visita en las barras de esta Asamblea Legislativa de estudiantes del Colegio de Occidente, que justamente están presionando para que nosotros les aprobemos un proyecto de ley que les va a permitir tener la infraestructura necesaria para tener mejor calidad en la educación que están recibiendo. Quería decirle a usted, señor presidente, ustedes de Cartago y los diputados y diputadas de Cartago, aquí están, queremos darles un mensaje de optimismo, que estamos discutiendo el presupuesto general de la República para el año entrante, que estamos pensando efectivamente en la inversión que hay para el año entrante en educación. Estamos pensando en ustedes, que requieren cada vez más de que esta Asamblea Legislativa trabaje y saque el proyecto del fideicomiso educativo para que puedan tener mejores condiciones. Y quería decir, porque diputados y diputadas, este Colegio de Occidente tiene el lote, tiene el lote, ya tiene una parte importante. Lo que requieren es precisamente la plata. Bueno, pero voy a decir por qué pido votar no a la moción del diputado Fischmann-Sonsiski. El diputado Fischmann-Sonsiski está hablando de transparencia. Como si en este gobierno nosotros no estuviéramos preocupados por la transparencia. Quiero manifestarles a los estudiantes que sí requieren de cuentas de esta Asamblea Legislativa y que nos preocupa muchas veces que la inversión en salud y en educación no es la suficiente. Que la que va en este presupuesto no es suficiente y por eso se requiere el fideicomiso educativo. Quiero decirles que la elaboración y la aplicación de los presupuestos del gobierno y las instituciones en Costa Rica vuelven a destacarse, vuelven a destacarse en el escalafón internacional de este año 2012. Precisamente por transparencia, lo que está pidiendo aquí el diputado Fischmann-Sonsiski. Estos son los resultados del índice latinoamericano de transparencia presupuestaria. De acuerdo con este indicador, estudiantes, diputados y diputadas, Costa Rica obtuvo una calificación en general de 59 puntos en una escala de 1 al 100 que lo ubica por cuarta edición consecutiva como el país con la mejor calificación de transparencia presupuestaria de los últimos cinco casos estudiados. Los otros fueron Ecuador, México, Guatemala y Venezuela. Diputado Fischmann, usted tiene preocupaciones presupuestarias. Se las reconocemos. Pero la transparencia, este gobierno la ha sostenido, la mantiene y será una bandera también de la bancada del Partido de Liberación Nacional y de las bancadas que están apoyando, en este caso, el presupuesto dictaminado que estamos ahora precisamente dispuestos a votar. Es bueno recordarlo ahora que discutimos este presupuesto, porque si uno oye solo una parte, si uno oye solo a los que están opuestos, uno pudiera estar intranquilo. Y no. Costa Ricenses, estudiantes que están esperando el fideicomiso, que esta asamblea se lo saque. Y ojalá que todos tengamos esa responsabilidad de sacar el fideicomiso educativo para que el Liceo de Occidente, otros centros educativos también tengan efectivamente la posibilidad de tener mejor educación. Vean. En este presupuesto, nosotros pudiéramos estar en contra o a favor de una partida. pero que este presupuesto es transparente, es transparente. No porque lo diga una bancada, sino porque este índice latinoamericano de transparencia presupuestaria, así lo ha dicho, y se basa precisamente en los esfuerzos nacionales, en estos ciclos presupuestarios, de las instituciones y del gobierno que lo hacen. Este informe que califica transparencia presupuestaria a nivel latinoamericano, lo elabora un programa que es independiente, imparcial, y que todos los costarricenses y las costarricenses tenemos que apoyarlo. Nada menos que el programa del Estado de la Nación y el Instituto de Investigaciones y Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. O sea, estas son entidades imparciales, acostumbradas a fiscalizar, a analizar, a buscar precisamente los defectos de los presupuestos. Y sin embargo, no encontraron, no encontraron, falta de transparencia en esos presupuestos, ni en la aplicación, ni en la formulación. No se refiere a este informe solo a la limpieza en el proceso de elaboración, sino también a la transparencia en la ejecución. Por eso, en el caso costarricense, los aspectos mejores valores en la tramitación y ejecución de los presupuestos son las variables confianza en la información con un 59% de respuestas positivas, las capacidades del órgano de control externo de la Contraloría General de la República con un 55% y las atribuciones y participación de la Asamblea Legislativa con un 51%. Por eso, diputado Fischmann, podríamos discrepar con tranquilidad, pero que estamos ante un presupuesto sano, transparente, limpio, honesto, que ha pasado por diferentes filtros, de eso tengamos la seguridad. Que pueden haber fallas, que lo que estamos presupuestando y avancemos, no llegue todo, por diferentes circunstancias, pero hagámoslo posible para que la rendición de cuentas del año entrante nos garantice que cada vez se aplique, se invierta, que llegue a los estudiantes programas como el que usted está preocupado, diputado Fischmann Zonsisky, el de avancemos. Quiero decir que esto es un esfuerzo sostenido de este gobierno y también de los anteriores gobiernos. Por eso es que estamos en este lugar, en este índice de transparencia presupuestaria. Esta administración y esta asamblea legislativa costarricenses, estudiantes que nos acompañan, esta asamblea legislativa sí ha aportado, diputado Fischmann Zonsisky, diputados y diputadas, don Martín Monestel, sí hemos aportado precisamente a una mejor ejecución de los presupuestos, a una mejor formulación, a mejores ingresos y a mejor egreso. Esta asamblea legislativa con diferentes iniciativas aprobadas ha fortalecido la administración tributaria, aduanera y la policía fiscal. ha hecho una ley de transparencia fiscal, ha editado una ley de transparencia fiscal que procura precisamente tener más transparencia y además la ley de fortalecimiento de la administración tributaria aprobada precisamente en este año y en recientes hace recientes semanas. Esas son herramientas importantes para mejorar la administración tributaria y proveer los intensivos y los incentivos apropiados para reducir la evasión fiscal. Esto es transparencia, diputados y diputadas. Por eso, aprobaron una moción para abrir este presupuesto a un viaje a lo desconocido, a que salga a lo que salga, a que se desplanifique y a lo planificado, a que se desordene el ordenado, a que no sea transparente lo transparente. Eso no lo podemos aceptar, diputados responsables, diputadas responsables de esta asamblea legislativa. No queremos que ocurra lo que ha ocurrido con el presupuesto anterior. No, diputados y diputadas, estos fichos que han pasado en esta oportunidad nos hacen garantizar y al pueblo costarricense de que este presupuesto es transparente. Quiero decir, y voy a repetir las palabras de doña Laura Chinchilla, la señora presidenta, comillas, hemos incrementado las actuaciones fiscalizadoras, diseñamos mecanismos que incentiven el pago de impuestos y hemos mandado un mensaje inequívoco en el combate a la impunidad frente a los delitos tributarios. a la vez hemos actuado sobre el gasto público y desde el año anterior nuestros presupuestos no aumentan por encima del crecimiento en nuestra economía, excluyendo el pago de autorizaciones de la deuda. Cierro comillas. Es lo único que ha subido porque de sube la deuda no tenemos ingresos que nos permitan frenar. Sí, diputado, don Enrique, esto es así. Ayúdenos con el fideicomiso también educativo para que centros educativos de San Carlos tengan mejor infraestructura. Don Enrique, ayúdenos para que esos estudiantes que están hoy aquí tengan algún día la esperanza, el sueño cumplido de tener instalaciones. Tranquilo, tranquilo, don Enrique. Puede estar tranquilo. No brinques si el suelo está parejo. Puede estar seguro, don Enrique, o bien, don Guzmán, puede estar seguro los diputados de San Carlos y los diputados y diputadas de esta asamblea legislativa de que la plata de los impuestos se programa con transparencia. Se programa con la sabiduría de alguien que no tiene plata, que sabe que apenas alcanza, pero que lo poquito que alcanza para incentivar programas dirigidos a la educación, dirigidos a la salud, dirigidos a los costarrienses que menos pueden, ahí va esa plata. Yo creo que este presupuesto es un presupuesto que da prioridad con sensatez y justicia a los que menos tienen. Yo diría que este presupuesto de todos es el más ajustado a las posibilidades reales de los y las costarricenses. Este presupuesto, yo quiero decirlo porque ya no vamos a hablar más para darle espacio a la oposición también. Este presupuesto es transparente. Los presupuestos de estos últimos, estos últimos que hemos aprobado nosotros son transparentes. no porque lo dice el diputado Villanueva, no porque lo dice el gobierno de la república, no porque lo dice la liberación nacional, no. Lo dice precisamente el índice latinoamericano de transparencia presupuestaria. Estamos bien calificados, estamos de primeros, somos un gobierno y somos una república que puede decir que tiene poco, pero está invirtiendo bien. Que lo debe invertir excelente y mejor. Si, hacia eso vamos. Tranquilo, Manrique, hacia eso vamos. Diputados y diputadas, por favor, votemos no a esta moción del diputado Fischmann Sonsiske. Gracias.